¿Qué tal amigos? Bueno Vamos a darle un poco de matraca A Assassin's Creed Que creo que vamos ya por la cuarta fase O cuarto nivel O cuarta misión O cuarta algo Y nada Deciros también que Hay un par de vídeos anteriores Creo que algo ha ocurrido con el audio del micrófono Y no sé Y me ha tocado la moral porque no se escucha Pero bueno En principio, al fin y al cabo De lo que se trata es de ver De lo que se trata es eso De ver Ahí estamos Venga, vamos a seguir Ahí hay un Vamos a ver Había Se ha podido tirar la cuerda, creo También para No Ah no, no, no Sin problema Lo cogemos Si, si La cuestión es que Estoy ya Enfrente de esto Pero no me deja Me da el mismo fallo No me deja Bueno, no me deja abrir el cajón Me pasa de vez en cuando Cuando le da un poco la gana Así que bueno Vamos a matarla atrás No sé cómo no lo coge La verdad Cuando quiera, ¿eh? Mátalo, coño No entiendo Es que no entiendo La verdad En fin Pues ya veis No entiendo por qué motivo No lo ha cogido Pero bueno No entiendo Bueno, ahora no me sale la cuerda En fin Las cosas del directo Bueno, amigos Como veis Hay cosas que son para fliparlas Pero bueno Intuyo que solo será Cuando se vea lo rojo Aquí, como veis Como antes me he cogido la perla Es que no voy Ni a Venga Venga Pasa lo mismo En fin No me deja La interacción es hacia arriba Y no me deja interaccionar con Con eso Así que bueno Si a ustedes os deja Estupendo Pero a mí Ya digo que me da ahí Una perla Y me lleva dando todo el juego Todo el juego Porque el primer cofre Tampoco pude cogerlo Así que No sé Qué está No sé qué hacer aquí Tío No lo sé No sé qué hacer aquí Bueno Ha salido Mejor de los pegados La verdad Porque al fin y al cabo No nos han Eh Sube No nos han hecho nada Vale De lujo Que te estrujo A ver si ahora aquí También nos deja O nos coge perla Vale Aquí sí podemos abrirlo Bueno Pues ya sabéis amigos El de abajo es que Me da perla Si a ustedes nos da perla Estupendo Pero yo Estoy Perleado Vale Vale En cuanto deje de mirar Subimos Al lío Vale Vale Pues no sé Parece que Parece que Vale 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 Ya me he dado cuenta Ya sé lo que hacer Vale O eso creo Ahí Como están Hablando Vamos a tirar Como hicimos antes Detrás Matamos a los dos Y de lujo Que te restrujo Eeeh 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 Vámonos corriendo Ahí estamos Subimos Seguimos Y ya estamos arriba Sincronizamos Ora Que te cagas Sincronizamos La palapa O como lo queramos llamar O la wikimaki Venga Vale Eeeh 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 Bueno Esa puta madre No he podido No me ha dado tiempo Tiene que mirar para atrás Ahora 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 Si voy a poder ¿Me entero? Ahí Perfecto Nos dejamos caer Ahí Cogemos esto A ver A ver A ver Que hace Si podemos Matarlo No No podemos Sin problema Bueno Ahora subimos Cuando se vaya de nuevo Vale Simplemente Tiene que irse Dejar de mirar Aquí también Ahora Ahora Bien Bien Ahí estamos Eso es Eeeh Esto Tened cuidado Porque me da a mi que avisa a los enemigos Intentar pasarlo por debajo Tened Huffuffuffuff ¿Ah? Bueno Bueno Como no me quedaba Retardos Este era el único remedio Silbar Y arriesgarnos Así que bueno Está bien Parece que hay nuevos guardias Vale Vamos a ver Como interactúa Este guardia Tenemos que esperar A que mire para atrás ¿No? Vamos a ver si mire para abajo Vale Perfecto Oh Ah 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 Joder, ¿veis? Bueno, vámonos Para aquí A hierro Bueno Vale No hay problema A ver, ¿cómo lo hacemos? Esto ya son problemas mayores Venga No pasa nada Me cago en la puta Manda cojones Manda cojones lo que ha hecho A ver, tenemos Varias opciones Y una de ellas es pues La más heavy Bueno, en este caso No hemos elegido Tampoco pensábamos Que iba a ser un poquito más heavy Pero bueno Está bastante bien, la verdad Vale Bien Ha salido Bastante bien Vamos a esperar a que este tío deje de mirar Y ahora Nos vamos Sube Vale, si nos deja matarlos ahora Le pegamos un sablazo Venga, nos vemos Colegas Colegas Vale Vale Creo Que vamos a tener que Ahí está Que subir Entonces Vamos a hacer El truco del almendruco Vamos a matar al chungo Y ahora matamos Al débil Sin problemas Para arriba Y aquí parecía que había algo Un ánimo de esto Seguimos corriendo Venga, para arriba Ahí estamos Vale Vale Bueno Pues nada Uno menos Vale Vale Bueno Vamos a ver A ver que hay aquí arriba Porque podremos entrar O eso parece Vale Muy bien Todo perfecto ¿Qué pasa aquí? Nada Seguimos Ok Ok Seguimos Let's go No podemos entrar A la ventana Ya hay un guardia Ya hay dos Bueno Siempre tenemos la opción De Ahí estamos Y ahora cuando el guardia Se dé la huerta Le pegamos un viaje En la boca Si quieren hacer la huerta Vamos Básicamente Perfetto No 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 Cuanta peña Este loco Hay un viaje De hippies Ahí No No Es Bueno Bueno Pues cuando pase La alerta O la alarma Intentaremos matarlo El problema Nos van a dar Una puntuación De mierda Vale, pues que venga ahora el otro Lo sabía, tío Lo sabía, lo sabía, lo sabía que moría Bueno, tenemos esa opción Pero creo que por abajo Quizá vamos a poder, pero bueno, vamos a ver si Si hay manera de no avisar Vale, lo he hecho de pena Lo he hecho de pena Hay que tener mucha paciencia Mucha paciencia Mucha paciencia Vale, ahora sí Es que yo soy muy complicado Me aburro Si hago las cosas fáciles Me aburro, tío Eso es lo que intenté subir antes Y no me dejó Es decir, cosas del juego Por debajo, ¿eh? Y a correr Y a correr Vale No hemos tenido que matar a nadie Y tenemos el oro Venga Cuando haya una cajita Es que vamos a tener que hacer algo ya Eh Venga Goditz ¿Para dónde voy? Sin problema Sin problema No pasa nada Lo más grande Lo más grande del mundo No entiendo Vamos, cómo nos engancha Ahora empiezo del principio otra vez Me cago en Rita la canta Ahora vamos Me cago en la más Venga, tío Venga, venga No pasa nada Bájate ya Venga, pasa del tema Ahora sí Vale Así de fácil, amigos Nos vemos ¿Qué pasa? Que no puedo, ¿no? Vale Venga Seguimos Seguimos Vale Hay que tener Cuidado Venga Venga Venga, nos vemos Por la tele Chulo Ahí estamos A correr Nivel oro Venga 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 Seguimos Seguimos Abajo puede haber algo No sé No sé, no sé, no sé No sé si puede haber algo abajo Vamos a asomarnos Sí, parece que sí Por lo menos Vale Munición llena Nada No nos vale para nada Subimos Subimos Y subimos Venga Vale A ver que por aquí De loco, ¿no? La más grande Estaría, ¿no? Venga Venga Pues nada Para arriba A subir Mucha people Demasiada people Vale Vale Vamos a ver los movimientos A ver si se acerca No creo que se acerque Pero Vale A ver si lo puedo tirar No, no voy a poder No pasa nada Lo dejamos vivo La cuestión es que no nos Descubran Perfecto Ahí estamos No quiere abrirme Las putas cajas Parece increíble Vamos En fin Ya veis No me deja abrir Las cajitas De las narices Vamos a ver No puedo Sí, sí me deja Vale Y Lo matamos Como hemos entrado Por abajo No hay problemas Bueno Aquí hay 800 guardias Vale Vamos a ver Si somos capaces Bueno Vamos a ver Primero a ver Por qué Hay aquí Para ir para allá Porque lo mismo puedo No No Vale Es otra manera De llegar Arriba Bueno Vamos a ver Si nos sale A la primera O no O no Vale Creo que Sí Lo matamos Nos ponemos en la columna Toma Toma en toda la boca De fucking ship Bueno 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 Pues Vale La hemos liado It's not me It's mine Aumenta la cantidad De cuchillos Bien Aunque bueno No utilizo mucho Los cuchillos Pero asesinato Con desplazamiento Mientras corre Agáchate Pulsan ahí Vale Perfecto Esto es lo suyo Vale También Perfecto Ahora nos va a dar Una intro Como siempre Ah bueno Tenemos Un nuevo tutorial Vale Vale Perfecto Perfecto Bueno Corriendo Gatillo Gatillo de abajo Y la I Aquí corriendo Saltamos Y a la X Corriendo siempre Gatillo de atrás Saltamos Y al ataque De nuevo Ahora lo voy a hacer Con el fuerte Ahí estamos Your training is complete For now Por ahora Your training is complete Por ahora His body is still warm The assassins Do not provide Shall research The docks Master The assassins claim They protect The innocents Let us show them That their actions Have consequences Arrest everyone Burn all the ships To ashes And find me The assassin Perfecto Bueno Pues eso Vamos a dejarlo Aquí Vale Bueno Espero que os esté sirviendo Más o menos La manera de pasarla No soy muy silencioso Ya sé que alguno Queréis hacerlo más silencioso Pues Simplemente lo que tenéis que hacer Es dedicarle Un minutito más Es decir 30 segundos A cada zona Y esperar a que Los enemigos Se pongan de la forma adecuada Para que tú puedas atacar Pero bueno Yo soy un poco más heavy A mí Me gusta pasarme el juego Y con el assassino Y el agierro Así que nada Espero que os esté sirviendo Manita arriba Y que os esté gustando Suscribiros Please ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!